Aquí está este objeto interesante que pareciera ser un avión, pero como un meteorito, no, pero bueno, no. Ahí va, para que vean, porque no se ve la punta del avión, no se ve, queda muy poco, como está ahí, en el cielo hay parado, y bueno, está como parado, como que no se mueve, en el cielo hay parado, el objeto déjame ver esto es una sola rueda y ahora ya se hizo como un punto ahí sí el último 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 6